Acérdate un poquito más, no agarra Es que no sé Coño, hay que aprovechar el gato Oye, canica, canica, choche, canica Dale, perro, el perro, el perro 3, 2, 1, es el perro Atraviesa, 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 atraviesa Camina, camina, camina No colabora el perro Es que vio a Braulio, coño Pocahimo, coño, coño ¡Gracias! ¡No te PUes! ¡Gracias por ver el video! Por el niño, por el niño, por el niño, por el niño, por el niño. Dale, mi. Acomode la foto, acomode la foto. Dale! Dale! Salió un bravo de atrás.